Bueno, fue usted el partidazo, gol incluido, asistencia, tres puntitos, bueno, a seguir en esta línea, ¿no? Sí, la verdad es que muy contento por todo, por lo personal, pero sobre todo por el equipo, creo que este equipo se había llevado durante la temporada muchos palos, creo que las lesiones nos habían perjudicado, que hemos pasado momentos muy malos y creo que esto nos hace más fuertes, le montaron ante un equipo así, con uno menos, creo que ha sido lo soñado. Y dos victorias además ante dos pedazos de equipos, otro día ante el Atlético de Madrid, otro día ante el Castilla, que están todos los jugadores elegidos, pero demuestra que el Lijuelo es un equipo y otros no. Sí, sí, está claro, nosotros desde el primer día, desde el 14, 15 de julio que entramos aquí, sabíamos que las cosas se iban a salir como grupo, que individualmente no íbamos a conseguir nada y que si cada uno no va al 120%, este equipo no iba a conseguir estar donde está y creo que sabemos todas justamente en estos dos partidos. Te has puesto nerviosos en el gol. Bueno, la verdad es que ojalá estudiar balones así todas las semanas. La verdad es que el equipo está muy bien y es capaz de todo, se ha ganado esos dos partidos adelante, ahora tenemos que ir a las pistas, que es muy complicado, pero bueno, hay que soñar, ¿no? Sí, bueno, este equipo yo creo que ha dado crédito a soñar y creo que vamos a seguir peleando, creo que no hay que mirar más allá de unionista, son tres puntos, bueno, como hemos dicho, cada partido ahora mismo es una final y creo que hay que salir a ganar. Hay que llegar al mes de mayo jugándonos algo, ¿no? Sí, sí, este equipo lo tiene claro, quiere seguir ganando, quiere llegar lo más arriba posible y si nos permiten y nos hemos ganado, pelear con los mejores, eso vamos a hacer. ¿Y en lo personal, dónde está tu techo? Bueno, ya dije, mi techo está por llegar, soy muy joven y ahora mismo no me planteo más que salir el próximo semana, disfrutar como he disfrutado hoy, hacer cosas bien para el equipo y seguir ganando. Hola. Hola.